¡Suscríbete! 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 Y ahora está con nosotros esta noche el gran José Luis Rodríguez, el FUMA, para el deleite de todos ustedes y en mayo para todas las madres Dani y Daniel. Esperando que esta noche sea inolvidable para todos ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores, con ustedes el yo de José Luis Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! 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 la vida, esta noche es tu noche. Decídete, o eres marisco o eres molusco. Decídete a ser feliz. El poeta dibuja esta relación del hombre a la mujer así. Estaba habitando el tiempo junto a mí, amándome sin beso. Resinarte, mi vida por completo. Tanto tiempo yéndome, promesas imposibles. Resinarte, mi vida por completo. Resinarte, mi vida por completo.